Yo creo que eventos como este para el mundo son muy importantes porque es la manera de estar al tanto de lo que está pasando y de contribuir a definir qué es lo que será que estudien en el futuro los demás. Creo que al contribuir y colaborar y compartir las ideas se puede innovar más.